Hola, es Luis desde República Dominicana. Hoy quiero traerle, como prometí, este video en español. Trataré de hablar despacio para que me puedan entender. Hoy vamos a tratar un tema que me parece que es ventajoso para ustedes. Y es que en español las vocales siempre tienen el mismo sonido, a diferencia del inglés que a veces suenan diferente o con un sonido más alargado. Bien, las vocales en español son a, e, i, o, u. Y hoy les voy a mostrar la unión de ellas con varias consonantes. Tenemos aquí las vocales a, e, i, o, u. Y las consonantes, c, s, r, y doble r. Repitan conmigo, escuchen y repitan. Ca, 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 se, se, si, 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 co, co, cu, cu, sa, sa, se, se, si, si. Aquí uní estas porque suenan iguales. C, ca, 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 ca es un sonido doble bien entonces cuando ya ustedes conozcan los sonidos pueden hacer cualquier palabra uniendo las sílabas, por ejemplo ca-sa ca-sa casa casa house ca-ro ca-ro carro car co-sa co-sa fin cosa y así sucesivamente espero que les haya servido practiquen mucho y nos veremos en otro video Bye Bye